Pahuasí, qué bueno cantarte a ti, versos y poemas con un pahuasí Es más amor de verdad, de hombre a mujer Nos vamos de nivel, queriéndonos así, con el fuego en la piel Voy atado a ti, ¿de qué manera? Por tu seducción y tu mirada Mientras mi mente se queda desbocada Es un trago dulce y delicioso, cuando me disparan de esos ojos Cuando tu boca y la mía son con cava y con besa Y sube la emoción, esto es amor de verdad, de hombre a mujer De rabia, ternura, de amantes y ser Esto es amor de verdad, de hombre a mujer De todo es locura, de fuego en la piel Qué bueno cantarte a ti, versos y poemas con un pahuasí Qué bueno cantarte a ti, versos y poemas con un pahuasí Voy atado a ti, ¿de qué manera? Por tu seducción y tu mirada Mientras mi mente se queda desbocada Es un trago dulce y delicioso, cuando me disparan de esos ojos Cuando tu boca y la mía son con cava y con besa Y sube la emoción, esto es amor de verdad De hombre a mujer, de rabia, ternura, de amantes y ser Esto es amor de verdad, de hombre a mujer De todo es locura, de fuego en la piel Qué bueno cantarte a ti, versos y poemas con un pahuasí Qué bueno cantarte a ti, versos y poemas con un pahuasí De alma con alma enamorada De mil emociones desencadenadas Sube la emoción Qué bueno cantarte a ti, versos y poemas con un pahuasí Qué bueno cantarte a ti, versos y poemas con un pahuasí Qué bueno Esto es amor de verdad, de hombre a mujer Qué bueno Nos vamos de nivel, queriéndonos así Con el fuego en la piel Qué bueno Si tú me das olvido, me envolverán las sombras Qué bueno Sube la emoción Gracias.